hola qué tal soy juanjo soy el canal de un gaijin en japón y hoy estamos en fukaya si acá atrás está la municipalidad de fukaya y nos vamos al yoro matsuri yoro matsuri son es las festividades que se hacen en la noche con las andas con los tambores con los taikos ahí así que vamos a ver cómo se celebra el yoro matsuri en fukaya esta es la estación no es la estación es la municipalidad está muy bonita acá atrás nueva recién es el año pasado creo el año pasado lo han inaugurado con esta calle de acá que es la calle que también ha inaugurado que va hacia la estación de fukaya vamos por allá a ver ya se logra escuchar el sonido de las de los tambores y todo eso y estamos un poco más cerca me la han dejado para mañana seguro sigue el evento y es viernes así es que vamos a esperar y mañana tenemos una vuelta por acá temprano venimos en la noche porque el clima está mejor de día está marcando unos 39 a 40 grados estamos en fukaya al costo de tucumagaya que es el sitio más caliente de la zona de canto así es que de día de si es un poco insoportable el calor aquí así que vamos a ver si nos acercamos un poco más porque cuando pasamos por el carro estaban por este lado de acá un anda no en esta calle que está delante de nosotros así que vamos para allá mira acá están las las tribunas para mañana que van a pasar las andas por aquí por esta calle de acá que va hacia la estación que está ahí al fondo bueno ya hemos llegado a la calle donde se encuentra este bullicio de las andas está hacia delante de nosotros acá miren los adornos los faroles bueno los adornos típicos no a las casas también están adornadas muy bonitas voy a mostrar la cámara para poder mostrarles un poco a todos ustedes vamos a mostrarles este de acá estamos y vamos a mostrarles muy bonito no venamos por allá no son los jedi son policías que están cuidando de que no pasen los carros de cerraria no no nos vamos por no importar ah bueno creo que están por guardar ya sí porque estas ocho y media nada más vamos a ver que podemos captar sí bueno el día es hasta las ocho y media ya están por guardar la anda así que si no regresamos temprano mañana creo que un rato por la mañana podemos estar por aquí pero vamos a ver que están muy bonitas adornadas las calles así que vamos a ver un poco por ahí mira ya estamos más cerca ahora sí jajaja estaban bien lejitos acá están descansando ya bueno ya estamos cerca y miren miren como es esto que bonito no vamos a ver adelante, adelante amasando esto no es una cosa de locos de hierro de estar aquí en Japón de noche, está fresquito les digo mucho más bonito porque lanzan agua y todo así que estamos aprovechando que es la fresco de la noche y poder seguir a todos acá bueno, sí, yo pertenezco a Fugaya también, ¿no? solo que mi barrio todavía dejó un par de semanas en Amazon y acá, otro y adelante hay más esta calle es Nacacendo la calle principal ¿no? 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 y acá haces una vuelta a las andas se han apuntado tres andas y se han apuntado tres andas y se han apuntado tres andas y 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